¿Dónde andará? Aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde andará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos abrazamos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos abrazamos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor Gracias por ver el video.